Estamos aquí con la señora Laura, tiene 50 años, alrededor de 10 años de diabética, diagnosticada hace 10 años, tiene una obesidad de grado 1 por el momento, tuvo una obesidad más severa hace tiempo cuando desarrolló su diabetes. Esa larga evolución y ha preocupado mucho porque su tratamiento clínico no ha sido suficiente para controlar la enfermedad, así que ha habido progresión en la enfermedad. De ahí que toma la decisión, luego de un análisis importante y un estudio bien protocolizado, se ha determinado que es una muy buena candidata para realizarse cirugía metabólica. Así que le damos la palabra a Laurita, ¿cuántos años más o menos de diabética? 10 años, sentía bien mal, no veía, por el tiempo me quedaba así ciega. Si no me podía picar un mosquito porque me ponía la piel negra, la comida también, tenía que estar protegándome. ¿Por qué tomó la decisión de consultarnos por ese problema de la diabetes? Por medio de un doctor de Quito y él le conocía al doctor Max y también por una revista porque mi esposo compra el universo los días domingo. Y entonces tomó la decisión de hacerme operar y hacerme primero en un examen. ¿Cómo vio la experiencia de su hijo que le operamos sobre este mismo problema? Sí, gracias a Dios mío, está bien, se ha recuperado rápido. Por ahí ya mismo viene, porque ya le van a sacar. Está muy contento. Sí, está muy contento. Como él era bien gordito y ahora está delgado, porque ya otro ambiente, él se siente bien, de salud y todo. Está muy bien, doctor. Muy bien, en más tarde vamos a hablar con él. Gracias a Dios mío. Gracias a Dios mío. Gracias a Dios mío.